Bueno, pues, a ver. Ahora sí. Vale, pues nada, comentaros que, bueno, como ya han dicho los compañeros, somos el Colegio de Educación Especial Reino de Turle. Y bueno, en primer lugar me gustaría un poco situaros un poco dónde está el centro, quién somos y, bueno, comentaros que estamos en Esquivias, en la localidad de Esquivias, en la comarca de La Sagra. Y bueno, somos un centro relativamente nuevo, pues este es el quinto año de funcionamiento. Y bueno, así como peculiaridad, como bien os detallo aquí en la diapositiva, pues comentaros que compartimos espacio con un centro ordinario, con los compañeros del Catalina Palacios, que están en el primer piso, nosotros estamos en el segundo. Y además tenemos cuatro de nuestras aulas y talleres en otro centro próximo, en el Instituto de Alonso Quijada, también de la localidad. Y bueno, el número de alumnos que tenemos actualmente es de 71 niños. Y bueno, pues vamos a comentaros un poquito, pues, todo lo que hacemos en el centro, que será lo que podréis ver estos días. Creo conveniente situaros un poquito del alumnado que tenemos. Tenemos la etapa de EBO, de Educación Básica Obligatoria, que es hasta los 16 años. Y después tenemos Transición a la Vida Adulta, TVA. Y bueno, aquí tenemos dos grupos, el TVA Básica y TVA Capacitación, que en concreto tiene dos talleres. Uno es el de Jardinería y el otro el de Actividades Domésticas. Creo conveniente comentaros esto, pues, porque al final veréis un poco la dinámica del centro. Y incluye en parte estos talleres. Y bueno, pues, como actividades anuales y algunas que queremos ofrecer, pues, que podáis conocer con más proximidad, pues, deciros que estamos también poniendo en marcha el Plan de Igualdad y Prevención de Violencia de Género. Entonces, pues, os explicaremos un poquito todo aquello que se va haciendo. Pues, están programadas una serie de actividades que ya se están poniendo en práctica. Y bueno, pues, de forma adaptada a las características que tenemos en el centro, pues, se van haciendo actividades para ello. Tenemos también, paralelamente, una escuela de familias. Ponemos en marcha Patios Inclusivos desde hace ya varios años. Y bueno, además, los Patios Inclusivos los vamos relacionando un poco con un punto fuerte que tiene el centro, que es que somos ecoescuelas. Entonces, muchas de las actividades que se relacionan, pues, están apoyadas, pues, con materiales que hacemos de reciclaje y demás, para así, pues, concienciar al alumnado del aprovechamiento de todos estos recursos. Y bueno, también destacar que este año está en marcha un grupo de trabajo para desarrollar, pues, materiales, recursos y demás de un proyecto basado en la persona, en el cual, pues, bueno, comentaros un poco así de forma generalizada, adaptada a nuestros alumnos, pues, se busca un poco preparar, facilitar información a los compañeros, a los profesionales, para que den respuesta, pues, a facilitar el autoconocimiento, el equilibrio emocional de nuestros alumnos, un poco, pues, con la idea de prepararlos de cara al futuro. Voy a hacer un poco una explicación así general, tampoco quiero daros muchos detalles, pues, porque me gustaría que al final los viváis y los conozcáis en el centro. Entonces, bueno, si después tenéis alguna duda, no tenéis más que preguntar. Bueno, como bien decía, me gustaría hablar un poquito más del proyecto de ecoescuelas que tenemos, es de la red ADEAC. Y, bueno, este proyecto al final lo aprovechamos y nos sirve también un poco como eje vertebrador a la hora de preparar a nivel curricular las programaciones que hacemos con nuestros alumnos. Preparamos cuatro grandes unidades didácticas que se llevan a cabo a lo largo de todo el curso escolar. Y, bueno, pues, muchos de los contenidos, objetivos y trabajos que salen de estas cuatro unidades, pues, surgen de este proyecto. En concreto, este año estamos centrados en el proyecto de Juntos Recapaciclamos. Y, bueno, pues, así a grandes rasgos comentaros que estamos un poco trabajando por convertir a nuestros chicos y, bueno, a nuestra comunidad educativa en consumidores verdes, pues, que aprendan a reciclar, a reutilizar, a reaprovechar todo aquello que tenemos a nuestro alrededor, un poco por fomentar la economía circular, de eso, de sacarle partido a todo lo que tenemos, desde residuos hasta, pues, un poco concienciar del reciclaje y del buen uso de todo. Además, de forma paralela, acompaña al proyecto de Coscuelas el huerto escolar que tenemos. Y, claro, un poco por explicaros los chicos que os había comentado antes de TVA Capacitación, en concreto los del taller de jardinería, trabajan exhaustivamente en este huerto, pero sí que es cierto que no es un recurso que se use solo con estos chicos y estas chicas, pues, se ha tratado un poco de lanzarlo de cara a todos los niños y las niñas del centro y, bueno, pues, hay un cuadrante con un horario para que todos puedan bajar al huerto, cada uno tiene sus bancales y van haciendo sus cositas. Tenemos también un invernadero que fue creado a base de botellas recicladas, que podéis verlo en la imagen y, bueno, pues, es un poco nuestro día a día. Vamos metiendo muchos contenidos, buscando cualquier motivación que el huerto, la verdad, es que ofrece muchísimas, pues, para continuar trabajando todo aquello que se está programando, que se ha programado. Y a raíz de esto, bueno, pues, decir que también tenemos un poco en mente un proyecto que yo creo y espero que para cuando vengáis, que sería en marzo, ya esté en marcha. Y es un aula verde. Queremos, pues, preparar un espacio con una pérgola, con césped y demás para trasladar lo que es el aula ordinaria, pues, al exterior, cuando el clima lo permita, pues, para así, pues, ofrecerles el aprovechamiento de ese espacio para continuar trabajando, pero, bueno, con esas características que creo que siempre son más motivadoras y que pueden disfrutar mucho. Por lo demás, bueno, como bien he comentado, estamos en marcha con el plan de igualdad y de forma paralela y muy relacionada, detallar que estamos, somos centro con un proyecto Erasmus Plus. Formamos parte de un consorcio con otros cuatro centros educativos. Y, bueno, el tema principal, bueno, que tenemos una de twinning y demás, es promocionando la igualdad de género y la inclusión en las escuelas educativas, europeas, perdón, y, bueno, este es el año en el que nos tocará hacer las movilidades, si se puede, esperemos que sí. Y, bueno, tenemos una movilidad a Finlandia para que alguno de nuestros profesionales se pueda formar con algún curso concreto allí. Y dos job shadowing, dos observaciones en Suecia y en Grecia, también para varios compañeros, para que vayan y después nos trasladen pues todo aquello que han visto y aprendido. Y, bueno, paralelamente al centro también va llevando a cabo siempre algún e-tuning. Tenemos, ahora, estamos elaborando uno también de cara al medio ambiente sostenible, pues con insignias recicladas para hacer intercambio también con tarjetas, con material reciclado con otros países y, bueno, pues siempre vamos un poco rodando con cositas de estas en mente. Y, bueno, otras actividades así a señalar que creemos muy interesante compartir con unos compañeros, pues son, por ejemplo, el uso de comunicadores robustos, de comunicación aumentativa o alternativa en el centro. Pues hace ya más o menos tres cursos nos pusimos las pilas con estas formaciones y para poner en marcha el uso de este tipo de comunicadores. Y, bueno, pues creemos que es muy interesante que se vea pues cómo se van usando en todos los contextos diarios del centro. Pues tenemos, por ejemplo, alumnado que está empezando, o sea, trabajando, se están iniciando con comunicadores con lector ocular y, bueno, además, pues usamos las tablets con software concreto, pues con comunicadores, pues eso, para aprovechar desde el momento de la asamblea y, bueno, lo bueno es que los compañeros lo van extendiendo, pues en baja tecnología o como pueda ser, pues a otras actividades como pueda ser música o educación física. Entonces, pues eso. Creemos curioso e interesante que veáis cómo lo hacemos y cómo se puede convertir esto en un día a día muy bueno, muy beneficioso para nuestros alumnos. Después, bueno, también comentaros que se ofrecerá pues la posibilidad de que conozcáis cómo se trabaja la música en los centros de educación especial y, bueno, pues tenemos una compañera que siempre tiene algún proyecto en mente y, bueno, hacemos desde reaprovechar instrumentos con productos reciclados o un poco darle la vuelta a los típicos instrumentos a adaptar las clases, pues al alumnado que tenemos, que al final es muy variado. Tenemos desde alumnado con trastorno del espectro autista, pues otros alumnados con discapacidad intelectual, pues de muchos rangos. Tenemos también, bueno, otro tipo de síndromes y demás. Entonces, al final, pues esta compañera se va adaptando a cada uno de ellos y es muy bueno. Además, bueno, pues comentaros que otra actividad que funciona de una forma increíble es la educación física también en este centro, que de igual manera pues se va acoplando a las características de nuestros alumnos, a sus motivaciones y, bueno, se aprovecha todo. Cualquier excusa es buena pues para meter actividades muy originales y, bueno, desde paseos en el entorno hasta clases de CrossFit adaptado, pues son el día a día de las clases de educación física. Entonces, bueno, pues estas serán algunas de las cositas que se podrán ir viendo. Y, bueno, pues desglosar que en concreto serán dos días los que se podrán solicitar y cada día podrán venir tres profesionales. El primer día, pues además, hablaremos del proyecto de señalización que tenemos del centro, que, bueno, compartimos con los compañeros que han expuesto un poco antes el tema de preparar al final multisensorialmente una señalización, pues que de información a los alumnos a nivel de todos los sentidos, de una forma accesible. Pues se han creado, por ejemplo, tablillas, como podéis ver en la foto, con sonido, con olor, táctiles, para que cada uno de los alumnos con sus potencialidades pueda anticipar dónde van o de dónde vienen. Y, bueno, además han hecho una serie de señalizaciones que queremos extender, pues a con pictogramas y demás para facilitar la secuenciación y la estructuración de todo nuestro alumnado. Después, bueno, pues podréis también conocer el taller de actividades domésticas, en el que al final, pues se les prepara de cara a hacer actividades del día a día, pues desde cocinar alguna cosita a preparar una receta y demás. Tiene además su aula hogar, que es muy acogedora y ya lo veréis. Y, bueno, lo que había comentado antes, la educación física, los espacios inclusivos. Y, bueno, también veréis, pues como algunos compañeros trabajan la estimulación multisensorial, pues tanto en el aula multisensorial, que se está preparando especialmente teniendo en cuenta la metodología SNUSLAND, que es, bueno, un tipo concreto de metodología. Y, bueno, y cómo además se aplica esta estimulación de todos los sentidos, pues en todos los momentos del día. Pues con las anticipaciones, por ejemplo, de las tablillas que hemos dicho, pero además dentro del aula y, bueno, con actividades siempre manipulativas y teniendo en cuenta, pues, que toda esa información es para que ellos la reciban. Y, bueno, y el tema de los comunicadores mediante el lenguaje natural asistido, la comunicación aumentativa y alternativa. Y, bueno, el segundo día cambian algunas de las cositas. Estará la opción de conocer, pues, el trabajo que se hace en TVA Capacitación en Jardinería. El proyecto también un poco de música, de los patios inclusivos. Os contaremos también un poco, pues, los proyectos de formación que tenemos en el centro, los grupos de trabajo que hacemos y un poquito, pues, lo que vamos desarrollando de cara a poder hacer unos materiales y usar unas metodologías, pues, adaptadas a nuestro alumnado. Nos centraremos más en explicar, pues, cómo surge la Coscuela y cómo se va desarrollando con todas sus cosas. Pues, vamos, además de que sea eje vertebrador en las unidades didácticas, pues, se van haciendo, vamos, colaborando en proyectos que se lanzan desde Diputación o otros proyectos como una campaña que hay ahora mismo de reaprovechamiento de residuos. Y, bueno, pues, queremos un poco, pues, enseñaros cómo funciona todo esto. Y, bueno, ya por último, pues, lo que había comentado anteriormente. Explicaros, pues, cómo funciona el plan de igualdad en el centro, cómo lo adaptamos y lo llevamos a cabo. Y el proyecto que está iniciándose basado en la persona. Y, bueno, por último, pues, quería agradecer vuestra atención y queríamos aprovechar, pues, para facilitaros el enlace del blog que tenemos del centro, que, bueno, que vamos arrancando. Estamos ahora casi, como que el que dice ya, empezando a poner más entradas. Y, bueno, pues, es una forma también de que conozcáis el centro, pues, por lo que sea, si alguien no puede venir al día de la visita o, bueno, o si queréis ver, pues, eso, las cositas que hacemos. Y, bueno, esto es todo. No he querido tampoco desarrollar mucho, pues, tampoco quiero hacer spoiler. Quiero que la gente tenga ganas de venir y de verlo en vivo. Entonces, nada, les invitamos a ello. Gracias. Gracias. Gracias.